Hola, soy Diego Quemada Díaz, director de La Jaula de Oro, les invito a todos a ver La Jaula de Oro a partir del 16 de mayo en los cines y bueno, yo creo que la van a disfrutar mucho, los protagonistas son guatemaltecos, son maravillosos, ganaron el premio de mejor actuación en Cannes y bueno, pues ahora es la oportunidad para ver esta película que fue premiada ya con más de 43 premios y que se ha estrenado en todo el mundo y es una película en gran parte guatemalteca y ojalá les enorgullezca. Gracias.